Esa es la vida que quita y te doblan de ser Por falta celebrar con la estructura rock Esta es la vida linda y cada vez quita yo A ver, a ver, que quita y aunque no sea rock Como sale y que le vamos a ver A ver, a ver, que quita y aunque no sea rock Como sale y aunque no sea rock Como sale y aunque no sea rock Como sale y que le vamos a ver A ver, que quita y aunque no sea rock Como sale y que le vamos a ver ¡Suscríbete al canal!